Un año de noviazgo, una fecha perfecta, doble celebración. Ay, qué bonito está el restaurante, mi amor, me encanta. Se parece muchísimo al restaurante cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí, 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 era muy parecido, estaba muy bonito. Gerardo Flores, jugador de Cruz Azul, y Gaby Carrillo, actriz de profesión, compartieron su felicidad en pareja. Festejaron el Día de San Valentín y ellos mismos cuentan su historia de amor. La verdad, hemos pasado muchas cosas muy bonitas, ¿no? La verdad, sí. Y ahora que viene esta fecha, nos seguimos acordando como si hubiera sido la primera vez que nos conocimos. Nos conocimos en septiembre. Ajá, en septiembre del 2012. Después te fuiste a Los Ángeles a estudiar. A estudiar y nos empezamos a mensajear todos los días. Después regresamos. Empezó a nacer el amor, a nacer el amor. Sí, y salimos todavía un ratito más y ya después nos hicimos novio, ¿no? Ajá. Alegrías y tristezas, comprensión, apoyo mutuo, amor, es una promesa por cumplir. Le agradezco mucho, mucho tiempo que me ha dado, el apoyo, el estar en unos momentos no tan buenos que me han pasado en este último tiempo de mi carrera. Y bueno, siempre he estado ahí y bueno, muy contento y sí, esa estabilidad emocional que me ha ayudado a obtener para mí ha sido fundamental para seguir con un buen rendimiento en lo que yo hago. El estar juntos, el ahora sí que aguantar unas cosas, ¿no? O sea, de que él se va a sus concentraciones, yo me voy a mis llamados de repente. Entonces, pues eso es lo que más nos une, ¿no? O sea, el apoyo, el cariño, el amor. Ha sido un noviazgo muy bonito porque hemos sabido aprovechar los momentos que estamos juntos para dar lo máximo y bueno, eso la verdad que hasta la fecha nos tiene muy contentos. Nos reímos, de repente estamos serios. O sea, como todos los seres humanos, o sea, también no somos perfectos, ¿no? Pero la verdad estamos muy contentos y pues ahora sí que el amor y el apoyo de cada uno ha sido el que ha hecho muy fuerte esta relación. Han sido 365 días, dicen, de un noviazgo que esperan perdure toda la vida. Enmarcado por el Día del Amor y la Amistad. Héctor Banda, Oscar Sosa y Guadalupe Flores Peña, Univisión Deportes. Univisión Deportes.